Parece que estas últimas semanas las noticias tecnológicas están generando un gran impacto. Ahora el Lens Studio de Snapchat acaba de lanzar una interesante actualización. ¿Qué tal si te digo que lo que verás a continuación será realidad aumentada con AI? En este video te explicaré el lanzamiento de la beta del Lens Studio 5, la plataforma para crear realidad aumentada. Ahora incluye varias funcionalidades que hará que crear sea mucho más rápido y ameno. Quédate hasta el final del video que te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero tengo que decirte que debes instalar la versión beta. La puedes encontrar en el Home de Lens Studio. Arriba aparecerá un banner. Entramos. En esta página nos mostrarán las buenas nuevas. Entramos a este link. Y aquí directamente vamos a descargar la versión beta. Como ya sabes, debemos instalar y seguir todos los pasos. Acá tenemos el programa. En esta beta no tendremos plantillas, solo veremos de frente al Lens Studio listo para ser usado. Entramos a Assets. En esta parte encontraremos tres nuevos elementos relacionados a la AI generativa. Para este primer ejemplo, haremos una textura para el rostro. Por eso primero, en Essim, vamos a crear un Face Mask. Vamos a editar el Main Material. De manera específica, esta parte. Cuando entremos a las propiedades, veremos que la textura se llama Face Mask.png. Vamos a cambiar este espacio. Regresemos hacia Assets. Aquí usaremos Face Mask Generation. Haremos un primer ejemplo. Mi Prom será un rostro de zombie. En Negative Prom usaremos Beauty. Generamos. Luego aplicamos. En el material de Face Mask, cambiaremos la textura y usaremos nuestra imagen generada. Listo. Acá se ve. ¿Qué te parece? Mejor vamos a probarlo. Este Face Mask está increíble. Me gusta la calidad. Lo bueno de este Face Mask Generator es que está pensado exactamente para el rostro. Por eso mira los bordes de la imagen. Y mira también cómo se ha dejado un espacio para la boca. Ya de aquí, puedes crear algo más potente. Por ejemplo, puedes cambiar el color de tu cuerpo, modificar el cabello y seguir potenciando tu lente o filtro de realidad aumentada. Seguiremos haciendo más pruebas. No me ocurre algo relacionado a Navidad. Un Santa Claus sería ideal para tus próximos lentes. Los rostros de los personajes conocidos quizá no sean tan realistas. Esta imagen me gustó. Lo conectamos a la experiencia. Y mira nuestro lente. Acá tenemos un resultado natural. Vamos por otro ejemplo. Vamos a cambiar el Video Preview. Y esta vez usaremos PBR Material Generator. Acá podemos ver que existen tres modelos básicos, pero también te da la posibilidad de agregar tus propios modelos. Agregaremos este Spider-Man 3D generado con Luma AI Gene. Acá podemos agregar cualquier textura, como por ejemplo que se disfrace de Batman. Esto tomará tiempo. Bueno, acá está. Lo importamos. Acá tenemos el modelo. La verdad es que no ha quedado tan bien. Quizá podemos seguir iterando y haciendo pruebas. Luego de unos minutos hice otro ejemplo. Esta vez relacionado con el fuego, llamas e incendio. ¿Qué tal está este? ¿Te gustó? Hagamos otro ejemplo. Esta vez usando un cubo. Aquí generaremos un material de container. Esperamos. Y acá lo tenemos. Aplicamos. Lo ajustamos en la experiencia y aquí lo veremos. En este caso, no me preocupo por el tracking que debo usar. Esta vez es un ejemplo para que veas la generación de texturas. Perfecto. Una tercera prueba. Esta vez usaremos la esfera. Como te imaginarás, crearé a nuestro mundo. ¿Qué te parece? ¿Se ve bien? Como último paso, usaremos este asset, el Texture Generation. Este es el clásico ejemplo de Text to Image. Crearemos un paisaje bonito con un arco iris. Usaremos un plano para poder visualizarlo en la experiencia. Entramos al material. Luego, reemplazamos la textura. Aquí está. ¿Te gustó? Parece que estamos usando una versión anterior del DALI 3. Sin embargo, creo que esta herramienta es para hacer prototipos rápidamente. Sigue haciendo pruebas que los resultados te pueden sorprender. ¿Qué te parecen estas tres nuevas herramientas? Yo, por ejemplo, estoy usando Face Mask Generation para mis próximos lentes de Snapchat. Por cierto, próximamente tendré otro video relacionado a ChatGPT Helper. Esto llevará la experiencia a otro nivel. Será como incorporar inteligencia artificial puro dentro de la experiencia de realidad aumentada. Así que no te lo pierdas. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!